Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y la presentación de V de BTS con Boy With Lu en el show de James Corden se vuelve viral en Weibo, China El 30 de marzo BTS protagonizó un episodio especial del popular programa de entrevistas The Late Late Show con James Corden Entre las diversas estrellas que se unieron a Corden en el episodio especial, la aparición de BTS fue la charla de la ciudad Ya que tanto los fanáticos como los medios destacaron su actuación del exitoso single del 2019 Boy With Lu En particular el miembro V llamó la atención del público debido a su estilo acogedor y su increíble habilidad de bailar en zapatillas Recientemente el rendimiento de V también ha recibido una atención destacada en Weibo, el sitio de redes sociales más popular en China El rendimiento compartido por Houson, un usuario con casi 9 millones de seguidores, se ha convertido en un tema candente en la plataforma V, quien es conocido popularmente como el atractor stand del grupo, cautivó a los lugareños cuando la sección de comentarios se llenó de preguntas sobre él Mientras que algunos lugareños se entusiasmaron con sus impresionantes imágenes y estilo y otros destacaron su actuación como encantadora Desde su debut V ha disfrutado de amor y apoyo demasiado invariable de los fanáticos chinos En particular la banda sonora en solitario, no promocionada de V Sweet Night Ocupó el puesto número 1 en QQ China, una de las plataformas de transmisión más grandes del país Además la mayor base de fans de V, Baidu V Bar, se destaca continuamente por ser el contribuyente más importante Para las ventas de álbumes del grupo, así como por sus numerosos proyectos, por primera vez para el idol Y un internauta comentó que hoy vio a BTS en las pre-votaciones, las elecciones generales son el 15 de abril en Corea del Sur Porque su hija lo reconoció, vio a RMB y Jungkook junto a su manager, tan guapo como un actor y dos personas más Y un Kinect Manifesto Film con prima de BTS ha superado 150 millones de visitas en YouTube Y Dispatch informa que la versión japonesa de Power of Wars, libro con el que apareció V de BTS en el aeropuerto Ha hecho sold out al publicarse en Japón Y en la edición de mayo de la revista japonesa KUT BTS tendrá un especial de 10 páginas El escritor ha explicado que será sobre la importancia de BTS alrededor del mundo en dos artículos La portada de la edición de KUT será TXT y el perfil de V en Spotify acaba de conseguir 200 mil seguidores Y Love Yourself Hair ha superado 990 millones de streams Y Jungkook luce más guapo que las flores en Rune BTS El artículo habla sobre cómo Jungkook conoce su flor de nacimiento, flor tigre Y de cómo parece el personaje principal de un manhwa, cómic Y dos canciones de BTS están en el char semanal de Music Bang On en el número 8, 16 Boy With Love Y ha pasado un año y Boy With Love no ha bajado del top 20 Sigamos reproduciendo en YouTube para ayudar a las K-Army a mantener estables las canciones en los charts Y Hoseok publicó un post y Vogue Taiwan acreditó el enorme éxito de Sweet Night A la cálida y distintiva voz de Taehyun Luego de que la canción estuviera en la cima de los charts de iTunes en 80 países simultáneamente Y actualización de la cuenta oficial de VT21 VT21 encamina a ser las estrellas universales Pero ocurrirá de la noche a la mañana, próximamente el 16 de abril Anótenlo en sus calendarios Y la cuenta de fila ha subido una foto de los nuevos productos de su colección Love Yourself En colaboración con BTS, mencionan que si realizas tu compra en las fechas de preventa De algún producto de la colaboración Love Yourself, te regalan un brazalete especial Y en la pasada reunión informativa, VT21 anunció El iStick de BTS Army Boom se convertirá en algo más que un dispositivo para animar en un concierto Se vinculará mediante Weavers Y cuando el usuario escuche una canción, funcionará como en un concierto Los fans de todo el mundo podrán conectarse de diferentes formas y completamente nuevas Y concierto de BTS en casa VT21 realizará una transmisión de contenido exclusivo de BTS en la cuenta de YouTube BangtanTV La transmisión será los días 18 y 19 de abril Y fans celebran el primer aniversario de Mapo de Soul Persona Mapo de Soul Persona se ha convertido en uno de los discos más exitosos de BTS El sexto material discográfico de los chicos de VT21 fue estrenado el 12 de abril del 2019 Con gran recibimiento del público Boy With Love con Healthy se ha posicionado como una de las canciones más populares de la banda Persona Boy With Love, Microcosmos, Make It Right, Home, James Boo y Dionysius Forman el track List que catapultó aún más a la fama del grupo a nivel global Compuesto por J-Hope, Suga, RM, Jimin, Jin, B y Jungkook Mapo de Soul Persona rápidamente gozó de buenas ventas Y gracias a esto fue el tercer álbum más vendido en el año 2019 Esto nunca había pasado con discos en idioma coreano Haciendo historia en cada chart y plataforma digital En números, Persona logró obtener el puesto número 1 en la lista oficial de Billboard Chart Hot 200 Con más de 900 millones de transmisiones a nivel mundial en Spotify En la categoría de platino Cuenta con la certificación de RIA Entregada por la Recording Industry Association of America Con el hashtag PersonaOneYearArmy se encuentra celebrando Los grandes logros, números y triunfos que BTS ha recibido Gracias a su trabajo constante y talento Recuerda que podrás ver a BTS los días 18 y 19 de abril en Banban Kong Y BTS rompe la cuarentena y cumple su deber como ciudadanos Los chicos tuvieron que hacer una pequeña excepción a su aislamiento BTS tuvo que posponer su tour 2020 debido a la pandemia Desde entonces han estado en aislamiento y conviviendo con sus fans a través de plataformas digitales como Weavers Sin embargo parece que tuvieron que interrumpir la cuarentena para cumplir con su deber como ciudadanos En Corea del Sur se están llevando a cabo las primeras votaciones para elegir a los nuevos integrantes de la Asamblea General del país Por ello algunos idols incluidos BTS salieron de sus casas para ejercer su voto De acuerdo con el testimonio de una señora fanática del grupo Los chicos acudieron al centro comunitario en Jam Seal Y según dijo BRM y Jungkook fueron acompañados de su manager sin ser reconocidos También explicó que acudieron otros dos miembros pero no pudo reconocerlos BTS sigue insistiendo a sus fans que siguen las medidas de precaución Y en situaciones como estas tuvieron que hacer una excepción Seguramente por esto que dice la chica fueron bastante tapados y bien protegidos ¿O tú qué opinas? Y Jimin rompe un nuevo récord con Serendipity La canción del idol ha mantenido una alta popularidad desde su lanzamiento Por ello esta melodía ha alcanzado recientemente una cifra sin igual Que demuestra el cariño que las fans de BTS tienen por este idol y sus habilidades artísticas Serendipity rebasó los 150 millones de reproducciones en Spotify Una de las plataformas donde BTS ha dado prueba del alcance que tiene su música a nivel mundial Con este logro Serendipity se ha convertido en la primera canción en solitario lanzada por el grupo En alcanzar dicha cifra Los 150 millones de reproducciones que obtuvieron de la suma entre las reproducciones De las dos versiones de la canción disponibles en Spotify Intro Serendipity y Serendipity Full Leg Edition Esta marca también permitió que Serendipity se convierta en la novena canción de un grupo Con mayor número de reproducciones en esta plataforma Y para celebrarlo las fans mostraron su apoyo y admiración por Jimin Utilizando los hashtags Hashtag Serendipity by Jimin 150M Y Hashtag Serendipity 150M Enviándole mensajes de reconocimiento ante este logro Hace poco otra canción de Jimin también se destacó dentro de Spotify Ese fue el caso de Filter La melodía recientemente lanzada dentro del álbum Mabodazool 7 Se convirtió en la canción coreana de un artista en solitario Que más rápido supera los 30 millones de streams Sin duda Jimin ha demostrado su talento vocal Y su capacidad de interpretación Por lo que el reconocimiento a sus canciones ha sido muy bien merecido Y por lo tanto celebrado por las seguidoras del grupo alrededor del mundo Y Jungkook es nominado a los rostros más hermosos Esta podría ser la segunda ocasión en la que el idol gane esta premiación En los 100 rostros más hermosos del mundo En The 100 Most Beautiful Face Y The 100 Most Handsome Face Que organiza el medio TC Candler And Dependiente Critics Desde el año 1990 Esto para medir la belleza de celebridades masculinas y femeninas Bajo diferentes criterios Es elegido el ganador Esta premiación es una de las más esperadas con los años Y se ha convertido en un clásico de internet En sus dos divisiones Y ya se reúnen estrellas de todas partes del mundo Modelos, cantantes, actores, conductores, entre otros Los seguidores demuestran su poderío La lista completa de los artistas que podrán aparecer En los 100 rostros más guapos del 2020 Será dada a conocer muy pronto Pero en redes sociales TC Candler ha adelantado que Jungkook, integrante de BTS Es el primer nominado Por medio de un post en su cuenta de Instagram El medio de información Hizo saber al público Que el magne del grupo de Beat Hit Entertainment Es el primer nominado de este año Jungkook es el campeón del año 2019 de esta lista Y de ganar en 2020 Sería la segunda vez Que se corone Como el rostro más bello del mundo El video con los ganadores oficiales Se lanzará El 27 de diciembre Jungkook está conquistando todo el mundo Pues hace poco rompió nuevos récords Con su canción My Time Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores Regalaré un peluche de Tata Bueno, eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse como siempre Para más videos como este Y compartan este video con sus amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!